Hola a todos amantes de la electrónica y curiosos de la tecnología. Hoy estamos a punto de emparcarnos en un emocionante viaje al corazón de la electrónica mientras desentrañamos los misterios de cómo calcular la capacidad de un condensador. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan estos dispositivos que almacenan energía? Pues no te preocupes, lo explicaremos de manera fácil y emocionante. Este vídeo es para todos, estudiantes de secundaria, de bachillerato o simplemente aquellos que deseen comprender mejor el mundo de la tecnología. La electrónica no tiene por qué ser abrumadora y vamos a demostrarlo. Así que acompáñame mientras nos sumergimos en la resolución de ejercicios para calcular la capacidad de un condensador. Te prometo que no necesitas ser un genio para entenderlo, solo necesitas curiosidad y entusiasmo. La tecnología es emocionante y accesible para todos. Pero a medida que exploramos este tema fascinante te animo a que participes activamente. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres compartir tus ideas y métodos? Deja tus comentarios y únete a la conversación. Recuerda darle like, suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos y amigas que también están fascinados por la tecnología. Juntos sabemos que la electrónica sea emocionante y accesible para todos. Así que sin más preámbulos comencemos este viaje lleno de conocimiento. Entonces vamos a empezar por un primer ejercicio. Nos dice que tenemos aquí un condensador plano que está formado por dos placas metálicas de 10 centímetros cuadrados de superficie cada uno y ambas placas están separadas por un dieléctrico de vidrio de un espesor de un milímetro y nos piden que calculemos la capacidad del condensador y la carga de cada una de las armaduras, de cada una de las placas del condensador cuando éste está sometido a una tensión de 50 voltios. Pues vamos allá. Si consideramos una permitividad absoluta para el vidrio de 45 por 10 elevado a la menos 12 que es el valor que nos dan como datos para resolver el ejercicio, pues vamos a calcular este ejercicio de la siguiente manera. Para calcular la capacidad de un condensador plano se utiliza la siguiente fórmula que es que la capacidad es igual a esto de aquí, donde epsilon es la permitividad absoluta del medio que hay entre las placas del condensador. A es el área de cada una de las placas y la expresaremos en metros cuadrados en unidades del sistema internacional. Y D es la distancia entre las placas, en este caso un milímetro. Si nos dieran el valor, por ejemplo, en lugar de darnos el valor de la permitividad absoluta nos dieran el valor de la permitividad relativa, deberemos multiplicar este valor por el de la permitividad en el vacío para obtener la permitividad absoluta. Es decir, supongamos que en el ejercicio nos dan el valor de la permitividad relativa. Pues para calcular la permitividad absoluta multiplicaremos el valor de la permitividad relativa que nos dan por la permitividad en el vacío. La permitividad en el vacío se deduce de la constante de Coulomb y su valor es este que os pongo aquí, es aproximadamente 8,85 por 10 elevado a menos 12 paradios partido por metro. Ya os digo, eso en el caso de que nos dieran en lugar de la permitividad absoluta el valor de la permitividad relativa. Incluiremos este valor de la siguiente manera, multiplicaremos la permitividad relativa por la permitividad absoluta y el resto de la fórmula pues la calcularíamos igual. Bien, en este caso nos dan el valor de la permitividad absoluta con lo cual aplicaremos esta fórmula de aquí. Entonces sólo tendríamos que sustituir los valores conocidos épsilon, que es el valor de la permitividad absoluta del vidrio, es de 45 por 10 elevado a la menos 12 paradios partido por metro. El valor de A es la superficie de cada una de las placas, cada una de las placas tiene una superficie de 10 centímetros cuadrados. Si pasamos esto a unidades del sistema internacional, tenemos que un metro cuadrado es 10 elevado a 4 centímetros cuadrados, con lo cual esto nos daría un resultado de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y D, que es la distancia que separa las dos placas compuesta por el dieléctrico de vidrio, es de 1 milímetro, que son 10 elevado a la menos 3 metros. Conviene pasar todos los datos del ejercicio a unidades del sistema internacional y de esta manera el resultado también estará expresado en unidades del sistema internacional y eso nos evitará muchos problemas, muchos errores de cálculo. Luego, cuando tengamos el resultado final, siempre podemos modificar las unidades en función de lo que convenga. Entonces, solo tenemos que sustituir y tenemos que la permitividad del vidrio es de 45 por 10 a la menos 12 faradios partido por metro, multiplicado por el área de cada una de las placas. Hemos dicho 10 elevado a menos 3 metros cuadrados y la distancia entre ambas placas es 10 a la menos 3 metros. Entonces, el resultado, fijaros que en este caso, qué curioso que esto y esto se va. Y luego metros cuadrados partido por metro da metro, ¿vale? Podemos simplificarlo también y nos queda que el resultado, la capacidad del condensador es de 45 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Luego, la capacidad de nuestro condensador es este valor. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte del ejercicio nos pide calcular la carga en cada armadura. Cuando el condensador se somete a una tensión de 50 voltios. Para ello, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La carga del condensador, Q, es la capacidad por el voltaje. Esta fórmula se deduce de la definición de la capacidad de condensador, que es la carga partido por el voltaje. Entonces, solo tenemos que sustituir estos valores, para saber la carga, la capacidad, 45 por 10 elevado a menos 12 faradios, multiplicado por el voltaje al que está sometido el condensador, 50 voltios. Multiplicando esto nos da un valor de aproximadamente 2,25 por 10 elevado a menos 9 Coulombs. Y con eso, nuestro ejercicio quedaría resuelto. Entonces, la carga en cada una de las armaduras del condensador es de 2,25 por 10 elevado a la menos 9 Coulombs, cuando consideremos una permitividad absoluta del vidrio de 45 por 10 elevado a la menos 12 faradios por metro. Vamos con un segundo ejercicio. En este caso, nos dicen que calculemos la capacidad de un condensador que almacena una carga de un microcoulomb conectado a una diferencia de potencial de 230 voltios. Bien, pues para calcular la capacidad de un condensador que almacena una carga de un microcoulomb y está conectado a una diferencia de potencial de 230 voltios, aplicaremos la siguiente fórmula de capacidad del condensador. Es la carga que tiene el condensador partido entre el voltaje al que está conectado, ¿vale? O la diferencia de potencial también que hay entre los extremos del condensador. La carga Q es la carga almacenada en coulombios, en unidades del sistema internacional. V es la diferencia de potencial en voltios. Entonces, podemos sustituir los valores conocidos, pero primero conviene convertir los datos a unidades del sistema internacional, ¿no? La carga en microcoulomb, ¿vale? Tenemos que un microcoulomb son 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y el voltaje ya lo tendríamos en unidades del sistema internacional. Podemos sustituir, tenemos que es 10 a la menos 6 coulombs partido por 230 voltios, dando como resultado un valor para la capacidad del condensador de 4,35 por 10 elevado a la menos 9 baradios. Entonces, la capacidad del condensador es aproximadamente de 4,35 por 10 elevado a menos 9 baradios. Cuando almacena una carga de un microcoulomb a una diferencia de potencial de 230 voltios. Es así de sencillo. Para expresar la capacidad, por ejemplo, en unidades un poco más elegantes, por ejemplo, podríamos expresarla en nanofaradios, ¿vale? Simplemente necesita recordar que un nanofaradio es igual a 10 elevado a menos 9 baradios, o lo que es lo mismo que un faradio son 10 elevado a menos 9 baradios. Por lo tanto, podemos convertir la capacidad calculada en nanofaradios de la siguiente manera. En la capacidad del condensador, 4,35 por 10 elevado a menos 9 baradios equivale a 4,35 nanofaradios. Entonces, la capacidad del condensador es de aproximadamente 4,35 baradios cuando almacena una carga de un microcoulomb a una diferencia de potencial de 230 voltios. Ese es el resultado del ejercicio. Como veis, es muy fácil. Solamente tenemos que sustituir en la definición del concepto de capacidad. Bueno, pues vamos con un tercer ejercicio. Tengo un condensador. Tenemos un condensador de 470 microfaradios con una carga, ¿vale? Almacenada de 2,35 milicoulombs y nos pide que calculemos la diferencia de potencial entre los extremos de este condensador. Bien, para calcular la diferencia de potencial entre los extremos de un condensador, dado su valor de capacidad y la carga almacenada Q podemos usar la siguiente fórmula, ¿no? Donde Q es la carga almacenada en coulombs en el condensador y C es la capacidad, ¿vale? Medida en faradios. Sustituyendo los valores conocidos, pues conviene primero pasar los valores a unidades del sistema internacional. Tenemos tanto la carga almacenada en el condensador como la capacidad de dicho condensador Q es de 2,35 milicoulombs, o lo que es lo mismo 2,35 por 10 a la menos 3 coulombs. Y por otro lado tenemos que la capacidad del condensador es de 470 microfaradios, lo que es lo mismo 470 por 10 elevado a la menos 6 faradios. De esta manera ya tenemos todas las unidades en unidades del sistema internacional, solo tenemos que sustituir en la fórmula tenemos la carga 2,35 por 10 a la menos 3. Coulombs dividido entre 470 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto nos da un resultado de 5 voltios, que es el resultado y la solución a nuestro ejercicio. Estamos aplicando en todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Esta fórmula de aquí obtenida a partir de la definición de capacidad de un condensador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!